Son muchos los problemas que tenemos en México. Yo sé que es mucha la preocupación que rodea a la gente en este momento. Hay un sentido de pesar, de angustia, de ganas de hacer algo. Lo que estamos llamando es a la participación ciudadana. De las muchas causas de los problemas de México, yo observo, por ejemplo, que una muy importante es este divorcio enorme que existe entre ciudadanos y políticos, entre ciudadanía y política. Con toda razón, la ciudadanía tiene un hartazgo de la política y los políticos. Asumo además la parte de responsabilidad que nos corresponde. La política se va quedando en pequeños grupos, cada vez más excluyentes de los ciudadanos. Si algún error hemos cometido en política, quienes hemos participado en ella, es no habernos llamado antes a ustedes, es haberle cerrado las puertas al ciudadano común. Y ese mexicano eres tú. Yo recuerdo a mi padre que decía que la política es tan importante, pero tan, tan importante, que no podemos dejársela a los políticos. Y eso es lo que estamos haciendo. México Libre abre la puerta a los ciudadanos para que tomen la política en sus manos. Ciudadanía y política son equivalentes. Y si un país como el nuestro sufre es, entre otras cosas, por eso. Porque la política y la ciudadanía están divididas. Porque la política y los políticos se han alejado deliberadamente, interesadamente de los ciudadanos. Y porque los ciudadanos también, por alguna razón, por una mala experiencia, por la mala representación. Aquí se trata de organizarnos. Y de organizarnos en serio. No sólo para expresar lo que sentimos que lo vamos a hacer, sino para proponer lo que queremos hacer por México. Y sí, señores, nos vamos a organizar políticamente para tener representación política de ciudadanos. México Libre presentará los 300 mujeres u hombres, los más honestos, los más capaces, para que sean los próximos diputados del Congreso de la Unión. Y pongan un freno y un equilibrio al gobierno. Que vengan mexicanas y mexicanos de carne y hueso por su propio pie a una asamblea política en un domingo. Porque es la única manera de cambiar a México. Porque no queremos, no nos interesan rebaños, ni comerciantes, ni traficantes de política. Queremos mexicanas y mexicanos de carne y hueso. Y con eso vamos a cambiar a la nación. ¿Qué tipo de gente queremos? Queremos gente honesta, queremos gente limpia, queremos gente que, repito, sabe el valor de trabajar, de integrarse y de respetar a los vecinos, a la familia. La gente que cree, que tiene ideales, que quiere a México, que sabe que este México no se puede ir para atrás, que este México no puede deteriorarse, que no puede seguirse descomponiendo, que este México tiene solución y va a ser un México diferente. A partir de lo que hagamos ustedes y nosotros juntos. Por eso se llama México libre. Porque es el México que soñamos. Un México de libertades, donde cada quien pueda trabajar, comprar, vender, participar, opinar, querer. Un México donde pueda verdaderamente construirse a partir de la libertad en México, que hoy está en riego. A partir de la libertad que es precisamente las alas que tiene el alma del ser humano para construir su futuro mejor. Y como queremos un México libre, queremos un México más justo, donde haya igualdad de oportunidades de educación, de salud, que no sea la riqueza o la pobreza lo que determine que alguien pueda realizarse, curarse, educarse, trabajar con prosperidad. Y queremos democracia. No, no queremos volver al México del partido único y del partido opresor y del partido del presidente que hace y decide todo. Ese México no va a regresar. No lo perduraremos. Queremos ese México, amigos, limpio, justo, sustentable, democrático. Un México libre. Ustedes hoy son el primer paso para ese México. Gracias y adelante México libre, Miguel Hidalgo. Muchas gracias. Gracias.